El uso de las redes sociales en horas de trabajo, según sociólogos, atenta principalmente contra la productividad laboral. Además, se incrementa la probabilidad de que se cometa un error, ya que el trabajador está desconcentrado. También otras organizaciones han planteado que el estar permanentemente conectados hace que la gente baje su concentración en las tareas que están encomendadas y eso pueda en algún momento mermar el éxito de la empresa o los logros que está teniendo. Una de las principales distracciones son los teléfonos inteligentes en compañía de las redes sociales como Facebook y Twitter. Los trabajadores desvían su atención hacia estos sitios, lo que distrae no solo a ellos mismos, sino a sus compañeros de oficina y a quienes reciben el servicio. Esta situación ha provocado que en algunas empresas opten por bloquear las redes sociales por la distracción que genera o bien restringir el uso de los dispositivos móviles. Y que cualquier distractor, como podría ser el uso de un smartphone en un trabajo donde se requiere habilidades manuales, estar trabajando con una fresadora, trabajar con cosas, evidentemente ponen alto riesgo a un trabajador porque cualquier distracción lo llevaría a un problema en la producción. En algunos casos, la atención al cliente se puede ver afectada por el uso excesivo del celular, que comúnmente está conectado a alguna red social. Señorita, vengo a informes. Sí, permítame. Necesito unos informes, señorita. Pero no tienen manzanas. Los sociólogos han catalogado esta situación como un fenómeno laboral a consecuencia del auge tecnológico y las redes sociales. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.